Agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Bien, aquí estamos de regreso, ya estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, esa primera emisión de miércoles 26 de abril de 2023. Ya estamos muy cerca de los festejos del Día de Niños y Niñas, me dicen, me corrigieron aquí, no es Día del Niño, mes. Día de Niñas. ¿De la Niñas? Pero pues normalmente decimos niño es niña y niño, estamos hablando en general. Pero bueno, está sugiriendo la CEPIC a los directores, maestros, papás, mamás, que no festejen en las escuelas el Día de los Niños y las Niñas, con música bélica, con música de reggaetón, que no es propia para los niños, no es adecuada para los niños. Está en algunas escuelas ya, en este momento, prohibido escuchar ese tipo de corrientes musicales, el reggaetón en espacios educativos, ¿sí? Ya lo que hay en sus casas, los papás, es asunto de ellos, pero no en las escuelas. Y ha generado una gran polémica. Nosotros vamos a recoger aquí opiniones. La pregunta es, ¿estás de acuerdo en que se prohíba el reggaetón y la música alterada, la música bélica en los planteles para el festejo de las niñas y los niños? Abriendo la mesa y el saludo. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros. Y sí, sin duda es un tema muy polémico. Sí, porque hablamos de prohibir, aunque son recomendaciones que se las epica. Juan Ordórica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañera de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy miércoles nos escuchan, les mandamos saludos y todo lo demás. Así es, ya casi viernes. No, todavía no. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor. Muy buenos días, amigo Víctor. Te saludo con mucho afecto, igual con los compañeros, acá los chicos de la producción. Y como siempre, me saludo muy especial, con todo mi afecto, para la gente que nos escucha, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, de nuestras fronteras, amigo, que ahí está la gente con nosotros. Bueno, en algunas escuelas, les comentaba, los directores están pidiendo a los maestros y maestras que por ningún motivo vayan a tocar música de reggaetón, mucho menos a poner a bailar a las niñas. Ahí que ya estaba en un video, estaban unas niñas bailando, ¿cómo le llaman? El perreo. Sí, y algunos niños con corridos y todo esto. Esto no puede ser en las escuelas. No sé qué piensa usted, a lo mejor somos muy anticuados. Yo en lo personal, pero a mí no me parece correcto. Pero vamos a ver qué dice la audiencia. Sí, es una sugerencia que está haciendo la CEPIC. Es una recomendación que está haciendo la CEPIC en el caso de Sinaloa. Pero la pregunta está ahí planteada. Ya están llegando algunos comentarios. Abriendo la mesa, Jesús. Yo creo que en el marco justo del día del niño o la niña, que viene el día 30 de abril, lo primero que tenemos que reflexionar es de dónde viene este tipo de prohibiciones, si lo quieres ver de alguna manera, o recomendaciones como lo marca la CEPIC. Yo creo que es sobre el interés superior de la infancia. El interés superior de todo derecho está sobre los niños. Y en particular aquí tiene que ver con el sano desarrollo o el desarrollo integral de los menores. Y esto es importante. A ver, si lo que en las escuelas está edifica, por supuesto que se tiene que dar. Si son las artes, si es el deporte, si es la educación misma, si es el conocimiento de las ciencias. Bueno, para eso están las escuelas. Ahora, el tema está en la discusión de este tipo de música en particular. También hay quien sataniza a esta música como si fuera algo, digamos, perverso de total perversión, como en los Estados Unidos cuando decían que por escuchar a ciertos rockeros, entre ellos Marilyn Manson, se provocaban las masacres. Porque la gente cree muchas cosas y tratas luego de enfocar el tema en la música y no en el contexto social en el que se vive, en el acceso a las armas y muchas otras cosas. En particular, creo que estoy de acuerdo, pero tiene que estar reglamentado. Es decir, no tiene que ser también por una ocurrencia. Tiene que emitir una circular y formalizar para que en ninguna escuela se ponga cierto tipo de música, en particular reggaetón creo que es lo que es y los corridos tumbados como llaman. En general en las escuelas se escuchan corridos desde hace mucho tiempo, corridos revolucionarios que son, que narran estas gestas de la revolución. Pero no vas a comparar. Pero por supuesto que no tiene un punto de comparación con otro tipo de corridos que hacen apología a la mala vida. Sí, hay algunos corridos incluso que son buenos corridos, es buena música, pero hay muy malos también y hay unos demasiado fuertes y explícitos. Acá ya están llegando comentarios. Voy contigo, Juan, nada más de acá nos comenta Libier de Bernal. Dice, deberían prohibirse debido a que los corridos incitan a la violencia, las armas y veneran a personas como narcotraficantes. Y en el reggaetón hablan cosas muy vulgares sobre sexo y más de una manera irrespetuosa. Ya que sean mayores de edad, los niños que escuchen lo que quieran. Dice, pero ahorita no, ella está en contra de que se toque música reggaetón y música alterada en las escuelas, Juan. Bueno, la CED no puede hacer más allá de lo que la ley le permite, en ese sentido pues recomienda. Pero yo creo que tendría que ir más allá del mismo congreso y regular totalmente este tipo de cuestiones. Entonces, tampoco es algo nuevo, también ya lo regulamos en México. Las películas propias, un niño no puede entrar a ver una película clasificación R, no puede entrar a ver una clasificación C incluso, no pueden entrar. Tienen A, AA, hasta B, creo que pueden entrar menores de 13 años. Ya existen, pero tampoco hay que ponernos tan puristas. Existen en México regulaciones por edad, por contenido, que es apto para un público y que no es apto para otro. Este tipo de música no es apto para ciertas niñas porque no entienden lo que están cantando, ni siquiera tienen el entendimiento de saber exactamente qué bailan, qué cantan. No lo entienden. Yo sí creo que tendría que regularse y una vez regularse, prohibirse. Ahorita no, la CEP hace lo que la ley le está mandatando. Sí, dentro de la Cámara de Diputados, tal vez de senadores, tendrían que hacer esta clasificación. Ya lo están haciendo también con los videojuegos. En Estados Unidos existe ya la clasificación para videojuegos. En México creo que iban a empezar a poner esta situación. También regulando contenidos por edad. Entonces yo creo, en verdad, que tampoco hay que darle muchas vueltas al asunto. Se tiene que regular. Los niños tendrían que ver cosas de niños. Sí. En lo que así dicen los cánones académicos y los cánones especialistas, qué son contenidos para niños, cuáles no. Y en este sentido yo sí estoy totalmente en desacuerdo. Que se promueva, que no prohíba, porque ahorita no se puede prohibir, pero que se promueva el no uso de este tipo de materiales. Alberto Bobadilla dice, a ver si este tema sí es relevante, Juan. Algo te quiso decir. Pues. Sí lo es. Y me sigo manteniendo el tema de la bien presencial era irrelevante. Santiago, Jorge, vamos muy contigo, Armando. Nos dice, la música debe ser de acuerdo a la edad del niño o la niña hasta que ellos puedan decidir qué tipo de música escuchar. Ellos no pueden decidir qué tipo de música escuchar. Esos niños, menos se trata de ese tipo de música. Ahorita no pueden decir qué películas ven. Sí. Ahorita no pueden decir qué películas ven. Así es. Y acá nos dicen, acá dice, esa música sexualiza y altera el cerebro de los niños. Chéquenlo con especialistas. Denise, muchas gracias. Armando. Mi punto de vista es que con este tipo de música reggaetonera y canciones con letras obscenas, lo que estamos haciendo es arrebatarles la inocencia y la candidez a las niñas y a los niños. Pasamos de lo subliminal a la vulgaridad y a la grosería con este tipo de música. Pasamos, es triste reconocerlo, pero pasamos de Gabilondo Soler a Bad Bunny. Que también tenía un corrido. Sí. ¿Dónde quedó? Bueno, pero mayormente era para los niños, todo el tipo de música. El ratón vaquero. El ratón vaquero. Bueno, ¿dónde quedó el juego del Matarile? Y la rueda de San Miguel dejó de rodar. Ya todos esos juegos tan puros, tan... ¿En qué hay un asiste, te van a preguntar? ¿De qué siglo estás hablando? Yo estoy hablando, bueno, lo que se ha perdido, los valores, es cierto, no me acuerdo del primer Elbor, pero estoy hablando de las tradiciones tan bonitas, de todo lo que se ha perdido, sus grandes valores, que los niños eran completamente inocentes, creyendo todavía en su santo clósetto. Les hemos ido arrebatando esa inocencia a los niños y la verdad hemos creado una mala, hemos sembrado una mala semilla que ha germinado en jóvenes que muchos de ellos, claro que, por supuesto, muchos jóvenes muy valiosos y con muchos valores, pero muchos también se han perdido precisamente gracias a que esos grandes valores, esos juegos infantiles desde la primaria que teníamos, o los fuimos perdiendo, no nos arrebataron prácticamente. Vic Ozuna dice, eso no es música, por favor, habla del reggaetón y de los corridos alterados, eso no es música, por favor, dice, sí se deben de prohibir en las escuelas. No ha llegado hasta ahorita ningún comentario en contra de esa recomendación de la CEPIC de prohibir reggaetón en el festejo del Día del Niño. Porque es lo más fácil, Víctor, es decir, la generalización siempre es lo más fácil, pero hay que decirlo, no todos los corridos ni todo el reggaetón está en la clasificación de esto que dice que hacen apología, hay corridos que no hacen apología, hay reggaetón que no sexualiza, que hay que diferenciar entre ritmos musicales, letras y contextos, eso es fundamental, pero para llegar a este nivel de interpretación y todo, lo más fácil es la generalización, es decir, prohibido absolutamente todo el ritmo musical que te llame a moverte de cierta manera o cualquier corrido de esta nueva era, de esta nueva época, sin ponerte a la reflexión de que no todo va encaminado a lo que está ahí. Ahora, vamos a ponerlo en otro término, cuando un niño, Víctor, tiene en su casa un comportamiento, un seguimiento, un acompañamiento ejemplar, un adolescente también, ni por 25 mil canciones de Marilyn Manson que escuche, ni por 25 mil corridos tumbados que escuche, va a cambiar la esencia de lo que es, porque las infancias se forman en los hogares tanto como en las escuelas, entonces no podemos culpar a la música de lo que está pasando en el mundo. Contamina a Jesús de todas maneras, contamina, contamina, lo hemos visto. Es que es lo más fácil, ¿no? O sea, culpar a la música de todos los contextos sociales de los que no están ajenos los muchachos, un muchacho que está sano, un niño que está sano, un niño que está acompañado, un niño que está bien llevado, ni por la canción que le pongas una o 25 mil veces, entendiendo que las va a escuchar en cualquier otro lugar, no nada más en la escuela, A ver, te voy a hacer una pregunta, Jesús. ¿Tú estás de acuerdo en que las niñas y los niños bailen el perreo? Yo estoy de acuerdo en que los padres de familia tengan la tutela de los menores y en las escuelas, cuando esté reglamentado, no se toque esa música, pero en la generalidad. Pero no contestaste la pregunta. Pero si le dices, ole, leí, ole, leí, ole. Un político, ¿verdad? Está bien. La crianza está en función de la paternidad y la maternidad. Pero ¿estás de acuerdo en que los niños bailen perreo? Yo estoy de acuerdo en que los padres tengan que enseñar y educar a sus hijos para que puedan escuchar la música que esté en condiciones de escucharla. Porque, a ver, si la prohíben a las escuelas, la van a escuchar en cualquier otro lugar. Son temas que se tocan por millones, Víctor, y no puedes alejar a la infancia de eso. Aquí nos dicen, ya estamos invadidos las casas, la propia comunidad, en los carros, en el transporte público, a donde te pares, hay reggaetón, estaciones de radio, pues hay estaciones de radio y reggaetón y hay estaciones para escoger, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que es reggaetón. A ver, pero dice, el único espacio, dice, de educación, de instrucción educativa, también lo van a invadir con reggaetón, dice, no es posible, son comentarios. Nada más uno más. Aquí nos dicen también, en Estados Unidos tienen un problema parecido con el rap. Es algo malísimo el rap. Y el rock es malísimo. Y luego, Rafael Fly, narco corrido y corrido son diferentes. Y aquí me dicen también que los corridos bélicos y los alterados son cosas distintas. Pues estoy aprendiendo yo algunas cosas que no sabía. Por eso, regreso a mi comentario original, y en eso estoy de acuerdo con Jesús, ¿por qué no hacemos un sistema de clasificación como lo hay en las películas? Voy a poner, no todo el reggaetón es malo, no el ritmo reggaetón es malo. Y lo voy a hacer, insisto, comparar con películas porque es lo más sencillo que hay. No es la misma ver un niño en película de terror, El Exorcista, que ver a Gasparín. Son películas, digamos, de fantasmas, de entes desconocidos, pero tienen, podrías decir, todo el terror es malo, entonces no ves Gasparín. No puedes ver Gasparín. Ahí sí yo sí creo que no es el género, sino el contenido propio que está en esa canción, en ese ritmo, la letra, la lírica. Por eso sí creo que hay que tener un sistema, así como existe en el cine, como existe en los videojuegos, ¿por qué no en la música? Yo me acuerdo cuando estaba joven que me comprara mi disco de Molotov, allá abajito venía una leyenda que decía en el de donde jugarán las niñas, un sello que decía se recomienda discreción para menores de edad, algo así, pero venía en el disco, ya venía, ya desapareció eso, o no me ha tocado ver, bueno, ya no se venden discos. Aquí dicen los corridos alterados tratan de canciones que utilizan como base el regional mexicano, pero lo mezclan con sonidos modernos como el hip hop, y luego le dicen, no solo regional, las líricas son bajo contexto y moderno, los exponentes, algunos, Nathanael Cano, de ahí nos, aquí nos, no, no, ni le entiendo esto, ¿sí? T3R, ¿qué es esto? ¿Lo conocen? Elemento. Tercer elemento. Ah, tercer elemento, ¿verdad? Ah, tú sí sabes. Yo escucho las canciones de todas, de todas, de todas. Bueno, yo, yo la verdad, a mí esa música no me gusta, lo digo públicamente. Nathanael Cano tiene algunos temas que sí me gustan, yo he escuchado algo de Nathanael Cano, me parece un buen cantante, un artista muy completo, pero hay algunas canciones del que no me gustan. Junior H, Peso Pluma, ah, ese Peso Pluma es... Que ya hizo las suyas acá en Culiacán, es un gran exponente de este género. Sí, 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 yo me respeto, pero yo, no, yo paso, la verdad. A ver, y nos quedamos con Armando. ¿Tú has escuchado Peso Pluma, Armando? Ni, 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 chiste. Mira. ¿No sabes quién es? No sé ni quién es, ni me interesa saber, la verdad. ¿Por qué? A mí me gusta mucho la música instrumental, me gusta mucho, yo tengo un nietecito, me encanta ver, estar con el gallo Bartolito, escuchándolo y poniéndole la, la vaca Lola, y me gustan, hasta las canto. Es un papel de abuelo. Sí, mira, pero la verdad... Es una responsabilidad de educar, ¿no? Sí, Víctor, la verdad de las cosas, mira, este, este, esta fiesta, voy a hablarle de la niñez, el día de la niñez, para no meterme con cuestión de género. Sí. Yo creo que debe ser un motivo, un motivo grande, esta, esta prohibición, o ese llamado de, de la CEPIC, a prohibir esa música en los festejos de los niños y niñas, debe ser un motivo para reflexionar, para voltear, a ver la urgente necesidad que tenemos como sociedad de rescatar nuestras tradiciones, nuestros valores, los verdaderos valores morales que se vivieron en otras épocas, quizá en mi infancia muy lejana, si tú quieres, ya me criticaron, pero bueno, era una infancia bonita donde había mucho respeto hacia los mayores, había mucho respeto hacia todo lo que conlleva al buen comportamiento. Dice Jesús que sí, que la música, este, normalmente, pues, la puedes escuchar en otras partes, pero sí contamina, si le fomentas a tu hijo, quizá influya muchísimo, por supuesto que lo motivas hacia el respeto, pero si te vas a la calle y convives con otro tipo de personas, te contamina. Tiempo. Vamos a una pausa en radio, nos quedamos aquí con sus comentarios en redes sociales, estamos aquí deliberando sobre el reggaetón y la música bélica, corridos alterados y corridos, ¿cómo se llaman? Estos bélicos y tantas cosas más. Deben... Tengo que salir un género nuevo. Sí, todos, hay una gran cantidad de géneros música, y me gusta mucho la buena música, y hay buena música ranchera, y hay buena música instrumental, y mala música también, pero de eso no vamos a hablar porque es muy aburrido. Vamos a hablar de esto, que es el reggaetón en las escuelas para el festejo del Día del Niño. ¿Estás de acuerdo en que se prohíba? Sí, definitivamente, o que se apliquen como clasificaciones a los diferentes tipos de música, ¿qué deben o no escuchar? Y acá nos dice alguien, es que si los papás escuchan ese tipo de música, pues los niños, obviamente, le agarran el gusto y hasta la bailan. Pero volvemos con sus comentarios, nos quedamos aquí en redes sociales sin corte, vamos a la corte en radio, estamos en la mesa de análisis. Continuamos. Toma actitud de niño. Porque los peques siempre nos sacan una sonrisa. Abril, tan divertido como ser niño. Bien, aquí seguimos, Jesús. Sí, te digo que es que aquí viene lo complicado. La escuela es una extensión del hogar, no es un ente aparte, es una cosa abstracta y que está en alguna montaña y que no está influenciada por nada. La influencia de la música en las escuelas está precisamente porque esta música está en la calle, está en los hogares, está en la radio, está en todos lados. Y al final de cuentas, creo que el tema escolar sí debe de ser cuidado, por supuesto. Por supuesto que, es más, hay escuelas hasta donde han llegado strippers, en los festejos de Día de las Madres y otras tantas cosas. Qué barbaridad. Por supuesto que eso está muy mal, ¿no? O sea, eso evidentemente está muy mal y debe haber una sanción. Pero bueno, vamos poniéndolo en claro. No es en una recomendación nomás, porque la recomendación es un llamado a misa y el que quiere la cumple y el que no, no. Si ya nos vamos a poner serios, pues definitivamente tendrías que pasar al procedimiento administrativo para que así suceda, en tanto que la legislación llegue. Sí, y aquí me gusta, ¿qué música prefieres? Que les pregunte a los de la mesa. Ahorita les preguntamos, hablando de música regional mexicano, ¿qué música prefieres? Yo escucho Armando Ojeda, por ejemplo. Sí, también tiene unos corridos sabrosos. ¿Has escrito Narcocorridos? Por cierto, aquí estamos en redes, no hay problema. ¿Puedes confesar? Sí, he escrito. ¿Narcocorridos? Pues no, 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 no incitando ese sentido. Porque tú eres compositor. Si están alterados. No alterados, pues formas y... Clarificando la historia, ¿no? De alguna historia, pero no motivando. Porque Sinaloa tiene una gran tradición, es una historia del narcotráfico, eso no podemos hacer a un lado. O sea, eso no podemos borrar. Pero ¿cómo lo narras? No es lo mismo Camila La Tejana que los de ahora, ¿no? Sí. No es lo mismo Lamberto Quintero. ¿Sabes qué? Yo prefiero la música romántica. Oh, claro. Sí, de todo tipo. Así que romántico, romántico tampoco, pero sí me gusta, prefiero más la música romántica. Por ejemplo, Pancho Barraza, por ejemplo, es un gran compositor paisano. Yo tengo un compositor también. Julio Preciado. Bueno, estaba en el record. A mí sí ha gustado Julio Preciado, es un gran cantante. Y el Limón. Sí, la banda de Limón. Buenos tiempos aquellos. Pero bueno, tiene unos paridos. Hay muchísimos. A mí me gusta mucho la música instrumental. La música instrumental me encanta. Salsa de la Palma. Me fascina. Sí, la banda sinaloesa. La música de viento. Sí, de viento. El mariachi instrumental, también órgano. El mariachi línea directa, que se diga, ¿verdad? Ah, no. Ahora las mañanas. Deleita con las mañanas. Deleita con la mañanita para todos. ¿Cuál sería la música ideal para festejar a los niños? A ver, porque también hay sus asegúnes. ¿A poco Cepillín y su música es lo ideal? Más fácil. ¿Cuál creen que sea? Tatiana. A ver, ¿cuál creen que sea el video musical más escuchado de México, incluido grandes y chiquitos? Es uno de niños. ¿Es uno de niños? Sí. ¿Cuál es? Uno de Tatiana. No me quiero bañar. ¿Qué hace? Ándale. Es de los más escuchados en México, de toda la historia. ¿Videos? ¿Es un video? Sí, tiene, yo les digo cuántos tiene, cien o mil treinta y un millones de vistas. ¿Mil millones? Mil millones de vistas. ¿Cómo se llama? No me quiero bañar. De Tatiana. Bueno, Tatiana es un gran cantante. Pero otra vez, si me preguntan cuál debería ser, pues ahí están los números, mil millones de vistas. Yo no podría definir qué música deberían escuchar. Yo creo que cada quien, incluso en las escuelas, incluso en su región, incluso en su contexto, se va a escuchar lo que se tenga que escuchar porque la música es un ejercicio de libertad también. Y el corrido es un ejercicio de libertad narrativa que tiene un origen precisamente en eso. Es más, hay estudios que hablan del corrido, como la transición de los cantos del mío, sí. Sí, sí. O sea, es un... ¿De qué vas a contar en tu región? Pues de lo que vives. Ahí vamos. Ahí vamos. Lo decimos al aire. Ahí vamos. Estamos de regreso en la mesa de análisis con este tema que algunos dicen, uy, qué barro, qué temazo agarraron. Sí, ya entendí el sarcasmo. Pero esos son los temas que la gente está platicando, de la gente está hablando de estos temas. Y tiene que ver con la música, que deben escuchar los niños. Algunos dicen, no, que escuchen lo que quieran, ¿sí? De plano, ¿sí? Que escuchen lo que quieran. Entonces, que vean la película que quieran. Que vean la película que quieran, ¿no? De eso se trata, libertad total. Que vean el juego del niño. Que los niños escuchen lo que quieran. Que vean el show. Bueno, es pregunta, ¿no? Bueno, acá nos dice el ingeniero García, coincide totalmente con el punto de vista de Armando. Dice, él es a la antigüita, dice. Y dice, de seguro que no te gustaría, como abuelo, que tus nietas se contaminen con esa horrible música. Narco corridos, hip hop, reggaetón y tantas cosas más. Pues no, 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 no. Creo que a mí no me gustaría, por supuesto. Perdón, rápidamente. Hace unos días, dice un colega de la Ciudad de México. Ah, le preguntó a Manuel Aceves, dice, sobre los corridos tumbados y su influencia. Dice, si influye y aplica también para el perreo. Cada canción es un discurso. Y bueno, pues, de alguna forma, dice, pues, cada historia intenta persuadir. Si la música no influyera, no se hubieran inventado los himnos nacionales. Por acá también. A ver, Jesús. Sí, nos preguntaba un radioescucha respecto a la música y todo eso. Yo escucho sin perjuicio todo tipo de música. No creo en la superioridad intelectual por los gustos musicales. Me gusta la salsa, me gustan los boleros, los pasos dobles me encantan. Y por supuesto que me gustan los corridos. Los escucho. Escucho reggaetón también. Y trato, en medida de mis posibilidades, escucharlos sin prejuicio. Ahora, vamos a ver. Eso es uno. No, los menores, por supuesto que tienen su formación y en esa formación también. Pero insisto, estas personas que dicen que se contaminan. Cuando tú tienes bien fincados los valores en tus hijos y eso se da en los hogares, no hay música que te los vaya a perturbar. Por favor, eso es del medievo. Por supuesto que no. Las prohibiciones de este tipo están más bien orientadas a aquellos que no quieren tener la responsabilidad primaria de la educación de los menores. Bien, acá son comentarios y cada quien su punto de vista y es respetable. Acá nos dicen, buena recomendación de la CEPIC. Está en los directores acatarla y aplicarla. Congruencia entre padres y escuela, dice. La música en sí es música, las letras son las ofensivas, incitan a la violencia. En algunos casos no puede ser ese tipo de música en las escuelas. Acá nos dicen, soy maestro de preescolar, me dicen primaria. Me gustaría hablar sobre el tema de la música. Para el festejo, estoy de acuerdo, dicen que prohíban ese tipo de música. Queremos una generación de paz. Estas canciones no ayudan en nada a los niños, pero lo malo es que son las que escuchan algunos papás en sus casas y en el carro. Y ahí los llevan. Entonces, en fin. Hago una pregunta. En el día del niño, ¿qué película les ponen? ¿Qué película les ponen ahí en sus salones? Les ponen seguramente de Disney, de caricaturas. Algunas no les están poniendo películas para adultos y no estamos satanizando las películas para adultos. Insisto, tenemos que hacer lo mismo con la música. No es el género, son los contenidos. No es el baile, es el tipo de baile. ¿Qué les cuesta a los diputados, a la SEPA, a todo mundo? Hacer una ley que diga, a ver, esta música, este tipo de letras va a tener esta clasificación. No se puede poner en las primarias, en la secundaria esta, en la prepa y en la universidad. ¿Y qué diputados van a estar haciendo la lista? A ver. Almendra Negrete, Pedro Lobo. Ellos, a ver, ellos, ellos, porque, a ver, existe en este momento una clasificación para películas, sí o no, pregunto. Cuando sale una película, existe, ¿verdad? ¿Y quién la, quién la hace la clasificación? Pero existe, ¿verdad? ¿Governación o no? Bueno, pero. El sistema mexicano de cine. Ok, pero, pero existe, al final del día existe. ¿Quién hace la clasificación de los juegos de video? Existen parámetros, tantas malas palabras, tantas, o sea, yo me ha tocado ver las clasificaciones de los juegos de videos, es cuántas malas palabras, cuántas exposiciones de desnudos, cuánta violencia en general. Sí hay parámetros, hay tablas. Aquí tendría que ser, te pito, un sistema igual, que ya existe, vean los discos en Estados Unidos, sí, bueno, ya no hay discos, pero sí hay algunas, en algunas canciones dice ahí, explícito, cómo se llaman, líricas explícitas, ya hay, tampoco hay que decir, es imposible. Vamos a dar espacio aquí a la audiencia, acá nos dicen, hay contenidos aptos para las edades hasta en el cine, lo que comenta Juan, hay que cuidar a los niños, nos comentan aquí, y dice, por ejemplo, una canción muy famosa que los niños cantan, y pues yo creo que fue una de las, de las canciones que impuso un récord a nivel mundial, por ser una de las más escuchadas, Despacito, de Luis Fonsi. Sí, es una de las canciones más escuchadas en el mundo. Sí, exactamente, tienes razón, y aquí nos, aquí nos, aquí nos enviaron parte de la letra, dice, y la cantan los niños, y dice, Despacito, quiero respirar tu cuello, Despacito, deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes y no estás conmigo. Hasta, hasta la estoy escuchando. Ah, bueno, Despacito, ahí te va, y los niños la cantan, y dice, quiero desnudarte a besos, Despacito, firmar las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Eso lo deben de cantar los niños, ni siquiera lo entienden, algunos, pero eso está bien. Hay otro, Despacito, Despacito, muy despacito. Sí, es una canción obscena eso también. No, está muy bonita. Ya sé, ya sé. Pero bueno, son letras que ni los papás se dan idea de lo que están cantando sus hijos. Sí, ocho mil millones de vistas. Sí, de reproducciones. ¿Esta canción? Sí. Ocho mil millones de reproducciones. Y esa canción, ¿la ponen las escuelas? Yo no sé. Tatiana tiene mil millones, ¿no? Sí, fíjate, para que te des una idea, ¿no? La forma en que musicalizan, Víctor, esas letras, yo creo que son de tantos millones el ritmo, es lo que pega. Mira, la música es universal, la música es un regalo para el alma, para el corazón, para la gente, para los seres humanos. Hasta las aves cantan, es hermosa la música. Desgraciadamente es la letra la que viene a corromper y a dejar un mal mensaje a quienes la escuchen. La letra vulgar, la letra grosera que se ha apoderado de la música. Sí, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, Víctor, no es un vulgarazo. Se hablan cosas obscenas, demasiado groseras también. Kirikí el obsceno. Kirikí, en aquellos tiempos. Y racista. Ahorita, sí, a ver, el negrito cucurumbén, el negrito sandía. O sea, sí existen letras también infantiles que en estos momentos serían consideradas... Pero la patita estaba muy bonita. Pues sí, pero... Sí, 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 sí. Pero comparado con lo que cantan hoy... Pero hay que entender que eso es la música... Con las groserías de hoy vulgares, o sea... Uno por uno, Jesús. Por eso la música se estudia en su contexto. Claro. En el contexto en el que fue escrita y en el momento histórico en el que fue presentada. Pero, por ejemplo, los gobiernos municipales han traído a peso pluma a Culiacán, por ejemplo. Sí. Y expuso su show y luego se hizo un escándalo nacional. Pero bueno, al final de cuentas viene también en este festival del globo va a venir Café Tacuba, que son extraordinarios músicos y muchos los vinculan con el consumo de ciertos estupefacientes por el tipo de letra que llevan, por la historia que ha sido y porque además su vocalista es un tipo polémico de más. Es decir, es donde nos ponemos a pensar, a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿cómo estamos? Pero analiza la letra, la letra de sus canciones. La letra de Café Tacuba tiene... Uf, habría que pensar, ¿no? Pero no es para niños. Pero va a haber niños ahí. Pero no es para niños. Ahí va a haber niños, sin modo que no dejen entrar muchachos ni niñitos. Vamos a ver, por cierto, habrá que estar atentos porque Café Tacuba tiene canciones para todo público. De todo, ¿eh? Que ya se tosensuró, ¿eh? Por cierto, le ingratearon la canta. De todo. Ingratearon la canta. No, ellos mismos. Ingrata. Entonces, Fíjate, Café Tacuba es una agrupación que le ha dado luz del país a nivel internacional. Son grandes músicos. Y yo creo que tienen el criterio suficiente como para saber qué público van a tener en el festejo del Día del Niño. Y ojalá, ojalá... Imagínate que hablan con las flores de canta. Ahora, no es lo mismo Molotov que Café Tacuba, ¿no? No, no, no. Por ejemplo, ahí sí con cosas diferentes. Ahí Molotov ni por dónde, ¿verdad? Sí. Aquí dicen, dice, en comparación de las letras de Bad Bunny, esta Despacito de Luis Fonsi es una poesía. Sí, no, pues es una cosa muy infantil, ¿no? Me preguntan qué diferencia entre por qué es buena música y no buena música, desde mi... O un buen músico. ¿Qué hace un buen músico y un mal músico? Desde mi perspectiva es que estudian. Los músicos que estudian, para mi gusto, son buenos músicos. Los que no, pues terminan... Ay, para mí. Para mí. Para mí. Para mí lo que he estudiado es que... Con las sinfónicas. No. Comparten emociones. Y son capaces de mover emociones de todo tipo. De todo tipo, ¿eh? Sí. A ver, Rogelio Ibarra dice, ¿qué trae Alex Sintek? Juan Ordorica, te pregunto. Alex Sintek. ¿Hablas de Alex Sintek? No, ¿verdad? No. Él, por ejemplo, él prohíbe absolutamente... Él critica profundamente. La música reggaetón, ¿no? A mí no me gusta. Y está montada en una campaña para eliminarla. Alex Sintek tiene algunos temas muy buenos. Es un músico... Sexo por el ánimo. No, tiene canciones increíbles. Historias de Danzón y Arraba. Sí, sí, sí. Es muy buen músico. Es guitarrero gritón también, ¿cómo se llama? Bueno, ¿Alex Lora? Sí. Alex Lora, el trino. Otro tremendo roguero, mexicano, que canta lo que quiere. Que se ha estudiado música. Sí, sí, son músicos. Son músicos. Son músicos, traen la música, pero... Y estudian. A ver si están de acuerdo ustedes, Doroteo. Dice, los padres son los responsables de lo que escuchan sus hijos. Sí, en los narcos corridos, los corridos de violencia que escuchen los niños. Es una gran irresponsabilidad. Eso están opinando aquí. ¿Están de acuerdo en eso? A ver, Armando. Sí, Víctor, por supuesto, ahí están los cimientos en el hogar, claro, y lo que comentaba con Jesús ahorita, pero le puedes crear también al revés, buenos cimientos ahí, pero en la calle con tus amigos, empiezan las fiestas a ganar el gusto. Es donde te digo yo que se contamina. Martín Torres, la verdadera música, dice, es cultura, es arte, el reggaetón es basura, que lo prohíban. Bueno, pues, ahí el asunto es que te subes a un camino urbano y música de reggaetón o narco corrido, ¿sí? A donde vayas está ese tipo de música, estamos, como decía una persona aquí, invadidos, porque a la gente le gusta. O sea, mucha gente prefiere esa música, ¿sí? No sé, Juan, ¿tú qué opinas? Sí, no, la gente... Hay un gran mercado, pues, para esa música. Yo soy más de cine que de música, por eso me he trasladado a esos paralelismos. Sí. En el cine no es la misma ver el ciudadano Kane que ver los Transformers, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Obviamente, Transformers era muy comercial para un público más masivo. Público masivo, no más masivo, un público masivo. Y el ciudadano Kane es de nicho, pues, más de estudio. Igual con la música. No le veo problema que exista el ciudadano Kane y los Transformers. No le veo, pueden existir paralelamente. ¿Cuál es mejor que otra? Pues, eso es a gusto de cada quien. Pero, insisto, tanto Transformers como el ciudadano Kane tienen una clasificación. Yo no voy a llevar a mi hijo a ver una clasificación R bajo ninguna circunstancia. Sí. Por más padre que sea, Robocop fue clasificación R. No se la recomendaría a Robocop. Vería las caricaturas de Robocop, que es clasificación. Ah, ahí están las diferencias de los contenidos. Sí. Contestándole en este último comentario que nos hace la audiencia, pues, yo diría, no hay que dejarnos llevar por los sonidos, ¿no? Porque, por ejemplo, una zarzuela, la zarzuela de Curruel de Lora, narra un feminicidio y hace apología del mismo en una música clásica, en una música de orquesta. Entonces, por eso hay que saber diferenciar los sonidos y decir, ay, es que suena reggaetón, es malo. Ay, es que suena ópera, es bueno. Ay, mira, una zarzuela. Por supuesto que hay que tener un conocimiento musical profundo y un criterio amplio para poder plantearlo, ¿no? Por ejemplo, dice una de las canciones que más cantan niñas y niños es una de Shakira, que se llama Te Felicito. ¿Ya lo escuché a ustedes? Sí, claro. Es la última. Sí, no es reggaetón. Ah, no, y la última es la de Piqué, la que le canta a Piqué. ¿Y es para niños esa música? ¿Esas letras son para niños? Pues, es música. Porque mientras no hay una clasificación, no puedo creerlo. ¿Esas letras son para niños? Yo no creo. No sé, digo, no la recuerdo la letra de la canción. No le entiendo lo que están cantando los niños. Escucho, a lo mejor sí me acuerdo, pero no sé. Dice, ¿será canción para niños? Porque la cantan los niños. Pregúntenle a un niño y no le va a entender. Dice, al paso que van a prohibir todo ustedes. No, nosotros no, estamos aquí. Yo creo que nadie ha hecho prohibirlo. Media hora más, pero no, imposible, ya nos vamos. Probablemente, lo vamos a considerar aquí por la gran cantidad de mensajes que nos quedaron pendientes. Probablemente, en la emisión de la tarde, retomamos el tema. Lo vamos a, lo platicamos ahorita allá afuera del aire, ¿no? Porque ya nos vamos. Se nos terminó el tiempo. Tengo algo que decir, finalmente, unas frases que me pides tú. ¿La puedo decir? Venga, la frase, sí. Bueno, es como una especie de estrofa. Sí, pero ya nos vamos. Ya no, sí, cierra. Yo quería decir, señores, no se hagan bolas, no maten las buenas rolas, por favor, reguetoneros. No hablen de sexo, ni droga, ni canten a las pistolas. A los niños, no les roben a su gallo huartolito, tampoco a su vaca Lola. Gracias, Armando. Nos vamos, Jesús. Gracias, Juan. Gracias a todo el equipo, a toda la producción. Y gracias a ustedes por su compañía. Nos esperamos en Punto de la Tarde con más noticias en Línea Directa. Y si algo sucede en las próximas horas, pues ya lo saben. Líneadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Gracias, pásenla bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis Información de Verdad que suma valor Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México Esto fue Línea Directa Información de Verdad con Víctor Torres Información confiable con fuentes verificadas La Mesa de Análisis La Mesa de Análisis